¿Otra vez no has recibido la skin deseada? ¡Basta ya! Prueba Skin Club. Gracias a nuestro sistema Probably Fair, siempre sabrás lo que hay en la caja. Solo elige y haz clic en una caja y verás el porcentaje de probabilidad para cada skin. Las cajas más honestas, solo en Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el video del día de hoy vamos a disfrutar de las mejores jugadas del Road to Major. Así que espero que disfrutéis muchísimo del video. ¡Y vamos a ver cuál es la mejor! ¡Let's go! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! ¡Vamos a ver las mejores jugadas del RMR de todas las regiones! Al fin he podido encontrar un video que haga justicia chicos y chicas. Un video donde vamos a ver quién ha sido el mejor de momento Zaiguu. Con sangre de Kakuli, ¿no? Vamos a ver aquí, qué es lo que hace. Muy buen colateral. ¡Era compra, eh! De los terroristas. Se hace al cuarto. Pide boosteo para cambiar de posición. Muy inteligente, que no se lo esperen ahí. Tremendo. Zaiguu, sin lugar a dudas mejor jugador del mundo actual. Que puede conseguir su primer Major. Aquí tenemos a Exit. Vamos ahora en la región americana. Volvemos a la europea, Sprout. ¡Toma! Tortón. Perfecto. Coge la USP. No se cree que solo hayan estado esos dos. Luego era el tercero. Madre mía, va tapeando a la peña el pibe. No pueden desfusar, tío. Qué bueno. ¿Qué? Eso no lo había visto, eh. ¡Electronic! ¡41, pp. 6 en el primer partido! ¿Qué es este, no? Ah, eso fue loco, eh. Eso fue muy, 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 muy heavy, tío. ¡Elect! Liquid se quedó 3-0 de nuevo, eh. No me sé ustedes. Se hace un colátero, no jodas. Salta y se hace el tercero con sus par de huevos. Ah, bueno, porque va a explotar. Mirad a pocos amigos, eh. Le hay que quitar a ese jugador de Buddy Eagle, si no me equivoco. Reventando. Ah, no, este era otro. Vale, Sillson. El AWP con más kills de la historia. Ahí le ve. Y le sale, eh. Perdido en el partido igual, pero bueno. Vale. Este es 6. Qué loco, eh. Buah, esa jugada de Fico es buena, eh. OG, ¿no? No me he comido un baiteo de que Divice entraba en... Están en Astralis. Tú tenés mucho rol, como que la gente te lo da por hecho y baitea con ello, eh. Meteos a Blame. Confir, recordamos que ya no está en Astralis. ¿Qué? Como a matar el segundo. Eso digo yo. ¡Valde! He visto a la lente de Sumpachos, eh. Ah, es loco. Menudo cabrón, tío. Menudo cabrón. Muy buena. Ok. Perfecto. Perfecto. ¡Balita para Nitro! ¡Taca, ta! Comple City, que no sé si quedó 3-1. ¿Estamos en Astralis? ¿Por qué se creen que están en Fornes, cabrón? Coge el WP. Esta gata no es como. ¡Oh, Dios mío! Estaba enfocado el cabrón, eh. Ah, loco, es Rosar. Mones sigue. Mones sigue. Va a haber mejor de su casa. No debe estar muy contento. Flecard o colateral. Que se haya quedado gente fuera como Nico, Hunter, Mones y Sturro. Los 0-0 Nations aprendiendo, ¿no? Con ese 3-1, creo recordar. No sé si se espera. ¿Es que se clasificara? ¿La última vez no lo consiguieron? ¿Es el asiático? Sí, mira, yo digo, Jam-Yang, él hace que se ve un poco más cerca de lo que era para mí. Madre mía. ¡Uy, qué pena, tío! ¡A ver, David! Mira cómo entra. Se la pela todo. Hostia, esta fue buena. No me acordaba, tío. Esta fue contra... Ray-G, ¿no? Esta fue muy loca. Y esa era punto de partido, ¿eh? Era punto de partido esa. Para mí esa es la mejor que he visto de momento. No sé para vosotros cuál. Pero sin duda la pondría top 1. Hostia, es el Wani, cabrón. Madre mía, el Wani que se acaba de marcar el cabrón. Vamos a hablar de Tekken Daré. Ha llevado a Liquid a lo que es ahora. Está destruido. Liquid llega. Tekken Daré y taca-tá. Qué bueno. Vale. Nada, de Sirson es loco, ¿eh? Que le siguen infravalorando, ¿no? Y Finnegan has to be so scared right now. I'm seriously, and he is. He's down. It's nine for me. And Cello is gonna deliver the first one. Oh, no. Hattie's dead. I know George managed to connect on you. Vale, ese es brasileño. Hay de gracia que va a hacer las tres sitios del Virre. Seguí sacando la lengua. No ha disparado antes para no matar a su compañero, ¿eh? Mira, el... ¿Cómo se llamaba? El... Ay, no me acuerdo, tío. Esa de Thorin. Pero creo que no es así. Pero bueno. Besándole. Voy a estar todo el vídeo recordándole, tío. Bueno, ahí sigo sacándose el trazo. Fallen. Muy buen nivel de Fallen, ¿eh? Tenemos que hablar de Fallen, tío. Vale. Ha estado junto al... Al fichaje a Cello. Han estado los dos a muy alto nivel, tío. Thorin. Thorin se llama. O sea, que me ha salido, ¿eh? Estaba ahí pensando en Thorin, el casters. O sea, sabía que no era. Qué felicidad, tío. Que Imperial se haya clasificado, tío. Se lo merecen. Equipos como Imperial, Banyo Eagles, me hacen muy feliz. No sé si pondrán a 9z, también me hace súper, súper feliz. Gamer Legion con Accord, eliminando a G2. Loco, ¿eh? Loco la... Mira, mira, mira cómo lo celebran aquí. Los jugadores brasileños de 00 Nation. Bueno, chicos, como veis, estos son los equipos clasificados. No había en 0 y Face y el resto. Y bueno, estos son los challengers que veremos donde, como veis, está 9z y está 00 Nation también con el argentino. Y yo creo que poquito más, porque en el de leyenda sí que tenemos es un Pajus con el C. Nada más, chicos y chicas. Aquí acaba el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.